¿Qué es lo que he procurado hacer para esta sesión? Si estáis aquí, podéis completar los rasgos que yo he intentado recoger. Por otra parte, hemos dejado como tema abierto un tema que íbamos a tratar, Cova y yo, que era la relación entre las redes sociales y la salud, pero es un tema que finalmente no se va a poder desarrollar en sesión porque no hay espacio. En nuestra sesión se la hemos cedido a Lorena Alcalde, que es una médica aularia cuando vivía aquí en Alicante, ahora vive en Madrid y entonces le hemos cedido nuestro espacio. Bien, yo quiero empezar por el planteamiento. Tenéis unas preguntas que os hemos enviado por Zorreo Electrónico. Era una batería de preguntas. La finalidad, por supuesto, no es contestarlas todas, ni muchísimo menos porque no las vamos a poder tratar todas. Creo que hemos elaborado como 13 o 14 preguntas o una cosa así. Pero bueno, es para, de alguna manera, abrir el debate y ver lo que nos da de sí y qué es lo que nos interesa. Bien, en cuanto a los temas que se han propuesto a lo largo de estas sesiones, yo en primer lugar hablaría de la posición de las mujeres en lo que he querido nombrar el dualismo antropológico. ¿Por qué digo lo del dualismo antropológico? Porque los seres humanos en el mundo occidental hemos sido catalogados como cuerpo y materia, o como mente y materia, o como mente y cuerpo, como lo queréis decir. Y claro, en esa relación, digamos que a las mujeres nos ha tocado casi permanentemente ser materia. Y como tal, pues con todas las vicisitudes, ¿qué le pasa a la materia? Entre otras cosas, la de no ser sujeto sin objeto, que es una de las cosas que nos ha pasado a las mujeres a lo largo del tiempo. En segundo lugar, otro de los temas sugeridos era el de medicina y poder. Otro de los temas que siempre han volado por encima de todas las sesiones. Porque hay una relación, se guarda una relación entre la práctica de la medicina y el ejercicio del poder que la medicina ha representado sobre los seres humanos en distintos periodos, de distintas maneras. De nuevo, aquí tenemos que la posición de las mujeres en esta ecuación ha sido siempre la objetualización, por decirlo en términos más genéricos. Pero hay también otros aspectos, como por ejemplo la medicina y el autorreconocimiento de las mujeres, que eso se ha ido dando, aunque ha habido otros momentos en la historia en los que esto se ha producido. Estoy pensando, pues por ejemplo, no sé, en el pasado, en la Edad Media, por ejemplo, las mujeres judías eran médicas. Estudiaban medicina y podían ser médicas, lo que pasa que no podían atender más que a los judíos, no podían atender a los gentiles, pero de hecho eran médicas. Y a lo largo de toda la Edad Media, que siempre hemos pensado, que es una época muy oscura, muy tal, en fin, yo creo que bastante desconocida, pues ha sido normal absolutamente las herbolarias, las sanadoras, las curanderas, las rondinaires, que eran las mujeres que iban practicando la medicina por los distintos pueblos. Y además eran mujeres muy valoradas. Por tanto, aunque el autorreconocimiento en la medicina es sobre todo de los, digamos, del último siglo, por decirlo de alguna manera, cara a las mujeres, no siempre a lo largo de la historia ha habido silencio y oscuridad. Luego, pues, bueno, la incidencia del feminismo en la salud de las mujeres se ha analizado, se ha tratado siempre desde lo que se llama, o se ha desarrollado desde lo que se llama el método vivencial, que de esto nos habló nuestra primera ponente Pilar. Por supuesto, la salud y la explotación laboral, que tan magníficamente expuso Aransa y Yolanda, iba a decir Begoña, madre mía, y Yolanda. Luego, dos cosas que están muy vinculadas y que también son temas genéricos a analizar, que es la violencia, raya o guión o relación deseo, relación daño, relación cuerpo de las mujeres. Y por otra parte, la violencia, guión deseo, guión daño, guión salud mental de las mujeres. Esa ecuatrilogía. Y por último, tendríamos que hablar de lo que os decía antes, de las redes sociales y la imagen de las mujeres en relación a la salud. Estos serían un poco los temas, los temas globales. Luego yo lo que he querido ha sido recoger un poco lo que han explicado las ponentes. Y he abierto tres apartados. El primero, que sería la salud en la historia de las mujeres a que está vinculada. En primer lugar, está vinculada a la educación. Está vinculada a la educación por la presencia o por la ausencia de ella. Por la ausencia, porque eso no nos ha permitido a lo largo de la historia, y aunque yo el marco lo pongo siempre en el mundo occidental, creo que en muchos de estos aspectos se puede hablar a nivel global, a nivel internacional, a nivel mundial, pues en primer lugar os digo por qué las mujeres hemos estado alejadas de la educación, alejadas del conocimiento y por tanto alejadas de la posibilidad de hacernos responsables de nuestro propio cuerpo y del cuerpo de las personas que estaban a nuestro servicio, a nuestro cargo, a nuestra... etc. Por consiguiente, no era en absoluto bueno. ¿Esto cuándo empieza a cambiar? Pues lógicamente empieza a cambiar a partir de la modernidad, la modernidad no primera, la más tardía, la del siglo XIX, sobre todo porque empiezan a darse cuenta de que no es demasiado conveniente que las mujeres no sepan nada y se les mueran las criaturas, se mueran ellas y se muera todo el mundo. Y entonces deciden que a lo mejor tienen que aprender algo, hay que dejarles que aprendan algo. Entonces ahí empezamos a tener una cierta vinculación con la educación en relación a nuestra salud. Pero está la otra parte, está la otra cara, que es la que os he mencionado antes, está la cara de las mujeres que han controlado la medicina en la vida cotidiana, por llamarla de alguna manera, antes de que la medicina fuera totalmente absorbida por las estructuras patriarcales, aunque siempre los tuvo, pero eran las grandes estructuras médicas, pero la medicina de la vida cotidiana, quienes salvaban y quienes curaban en la vida cotidiana y sabían cómo hacerlo, eran generalmente las mujeres, y eso no solamente en nuestro mundo occidental. Por otra parte, la salud de las mujeres está vinculada a los estereotipos de género. ¿Por qué? Porque por consecuencias opuestas, en primer lugar. Por una parte, por inacción, estoy pensando en las mujeres de la burguesía, a las que les estaba prohibido hacer casi cualquier cosa, y encima eran censuradas porque vivían muy bien y no hacían nada, que acababan todas, ya lo sabéis, con las histerias, etc. Y además, eso se ha conocido hasta tiempos muy recientes, quien no ha tenido una tía en su familia, que era la histérica oficial de la familia, y que en realidad lo que era, era una mujer absolutamente machacada, a la que le habían dejado que cuidara de la madre, del padre, del abuelo, de la abuela, y de todo hijo de vecino, porque era la sueldera. Por tanto, por inacción, por una parte, pero por otra parte, por exceso de trabajo. Por exceso de trabajo que hacía que las mujeres, sobre todo las mujeres del proletariado, las mujeres de la clase obrera, que las mujeres no tuvieran el más mínimo tiempo de descanso. En alguna de las cosas que yo he leído por ahí, a lo largo de todos estos años, me cayó en las manos un libro que era Historia y Sociología del Trabajo Femenino, de una autora, no me acuerdo ahora mismo si es belga o si es, no me acuerdo si es francesa, Evelyn Chilégo, y ella decía que durante, bueno, durante décadas y décadas y décadas, las mujeres no tuvieron más que los domingos por la tarde de descanso. Y los domingos por la tarde los dedicaban a descansar, que era hacer la colada, alimentar a los niños, bañarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Preparar la comida, o las comidas, en fin. Hay después otra cosa más dentro de esta cuestión de los estereotipos, y es la falta de atención sanitaria dependiendo de si eres un hombre o eres una mujer. La atención que nos han prestado dependiendo de si éramos hombres o éramos mujeres. Y esto, por desgracia, es una cosa que todavía no ha desaparecido. La tenemos ahí, como muy bien además nos lo contaron Arantxa y Yolanda. En concreto, está la cuestión de que las mujeres somos seres de segunda, porque hemos sido catalogadas así a lo largo de la historia, y entonces no era demasiado relevante lo que nosotras pudiéramos necesitar. Bueno, eran siempre cosas nuestras, ya sabéis, esas cosas que tenemos las mujeres que tenemos que llamar la atención de alguna manera. Y entonces, bueno, pues nos da por decir que estamos enfermas, por ejemplo. Bien. También hay que tener en cuenta las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales también han recorrido un espectro estereotipado. Y bueno, y por supuesto está la violencia obstétrica, que cuando lo mencionó Pilar, la primera ponente, pues hubo preguntas al respecto de qué era eso y demás. Bien, creo que lo tenemos bastante claro, qué significa la violencia obstétrica y además cómo se ha practicado y en algunos casos se sigue practicando en el formato de cesáreas o en el formato de si no quieres estar monitorizada, pues ya te vas a enterar porque vas a parir conforme te vengan las cosas. Esto supongo que a lo mejor ha cambiado ligeramente con las epidurales, no lo sé, pero bueno, ahí está. Y aquí quería leeros un fragmentito de Carme Bais, que ya creo que todo el mundo la conocéis, pero para quien no la conoce, Carme Bais es una de las médicas que posiblemente más ha hecho en este país por tratar la medicina desde perspectiva de género o desde perspectiva feminista, que me gusta a mí más decir ya a estas alturas, teniendo el género como lo tenemos tan conflictuado, pues desde perspectiva feminista y tenemos mucho que agradecerle. Y dice así, creo que ha llegado la época de evitar todos los reduccionismos etiológicos y saber que a los problemas complejos no podemos darle soluciones simplistas. Las diferencias en la biología de las mujeres son simplemente diferencias y no inferioridades. Tenerlas en cuenta en el momento de estudiar las causas del dolor y el cansancio de las mujeres es una necesidad científica, no es una manía ni que no se por ahí. Los estereotipos de género siempre querrán considerar inferior lo que les ocurra a las mujeres. Las aproximaciones más científicas ayudarán a conocer mejor las verdaderas etiologías de sus problemas. Luego hay otra que es muy breve, pero os la querría leer, bueno, la voy a aportar. Es de la Asociación de Profesionales de CAPS, que es el Centro de Análisis y Programas Sanitarios que se dedica especialmente al estudio, la docencia y la divulgación sobre la salud de las mujeres. Y que hice en un manifiesto, el 25N, muy interesante, que están en Cataluña, en Barcelona, y es muy interesante porque dice lo siguiente. Las mujeres mueren el doble que los hombres después de haber padecido un infarto. Y la primera causa de muerte de las mujeres en todo el mundo es la cardiovascular. Estas cifras se conocen desde hace 34 años, pero no han supuesto grandes cambios en la forma de realizar la investigación, la docencia y la asistencia sanitaria. ¿Hasta cuándo hemos de esperar? La ignorancia crónica sobre cómo las diferencias y las desigualdades entre las mujeres y hombres afectan a la salud es también violencia. Nos dicen algunos trabajos estadísticos que no se espera conseguir un tratamiento equitativo en la ciencia, en las aulas universitarias, en las guías de práctica clínica ni en las consultas médicas hasta dentro de más de 300 años. Bueno, está mal. Si nos han dicho que tenemos 500 para lo de la igualdad, pues imaginaros cómo va la cosa. Y estos datos no remueven conciencias y aceleran políticas públicas que reviertan la inequidad de género en las ciencias de la salud y en todas las ciencias. ¿Es posible que continuemos tolerando que la mayoría de los trabajos de investigación preclínica de medicamentos solo se realicen en células, tejidos y animales machos o que a pesar de las normas SAGER no se publiquen resultados segregados por sexo? Claro, que ahora lo tenemos un poco crudo porque como se va pidiendo la eliminación de la segregación por sexo, de todas las estadísticas que se hacen de cualquier cosa, pues nos vamos a tener que ir buscando con lupa. ¿Es posible que la investigación de nuevos fármacos o vacunas se olvide del sexo de la mitad de la población? ¿O no pregunte por diferencias específicas como la menstruación, como ha ocurrido con la vacuna contra la COVID-19? Que eso es muy interesante porque yo había oído ya alguna cosa de este tipo pero no lo había leído específicamente. Hay muchos datos también sobre cómo, empiezan a tener ya bastantes datos sobre cómo ha afectado la vacuna a hombres y mujeres, a la vacuna de COVID, a hombres y mujeres a lo largo de estos años. No sé si llegaremos a ver algún trabajo en las próximas décadas. En tercer lugar y por último con respecto a los estereotipos, el control y el ataque a la salud de las mujeres con fines ajenos a la salud. Atacadas, pero ajeno a la salud. Yo voy a destacar dos casos que son, por una parte, el de las enfermedades mentales cuando ha habido intereses económicos, intereses hereditarios, cuando se ha tratado de mujeres que se han saltado dichos estereotipos y entonces han pretendido ser independientes, por ejemplo. Esto se produjo bastante a finales del siglo, a lo largo del XIX, pero sobre todo a finales del XIX, principios del siglo XX. Y por otra parte, las mutilaciones genitales. Las mutilaciones genitales que, como sabéis, y si no ya os lo digo yo, en 2024, es decir, este año, todavía no ha acabado, son 4,4 millones de mujeres las que han sido mutiladas genitalmente a lo largo del mundo, lo cual hace 12.000 mujeres por día. 12.000 mujeres por día. En todo el mundo. De todas las edades, pero sobre todo, desde meses o recién nacidas hasta aproximadamente los 21, 22, 23, 25 años, más o menos. Después hay otro elemento, otro elemento para hablar de la vinculación que hay con la salud de las mujeres, y es la explotación sexual por parte de los varones del cuerpo de las mujeres. Y esto nos remite, como es lógico, a dos aspectos que son el de la prostitución y el de los bienes de alquiler. En el caso de la prostitución, en España, el 60% de las mujeres, y estos son datos recientes de un estudio del Ministerio de Igualdad, en el caso de las mujeres, el 60% de las mujeres que están en prostitución tienen menos de 36 años. Es decir, podríamos hablar de que tenemos una generación perdida. de mujeres con respecto a sí mismas, perdidas con respecto a sí mismas, y con graves traumas como los que ahora mismo os voy a mencionar y que provienen de la OMS. La OMS, de acuerdo con diversas investigaciones realizadas en Estados Unidos, en Canadá y en varios países en desarrollo, concluye que aproximadamente el 70%, es decir, dos de cada tres mujeres que se dedican a la prostitución tienen las mismas heridas emocionales que los veteranos de guerra o las víctimas de tortura. Padecen lo que se llama el síndrome de estrés postraumático, con síntomas de fastback sobre aspectos traumáticos de sus experiencias en la prostitución, para que luego se siga insistiendo por muchos colectivos que esto es un trabajo y además un trabajo como otro cualquiera. En cuanto a las depresiones, el 70% de las mujeres en prostitución sufren depresiones. En cuanto a las consecuencias físicas, para que os las voy a mencionar, sí creo que las tenéis clarísimas, van desde los desgarros anales, vaginales, las venerias, embarazos no deseados, lesiones óseas, etcétera, etcétera. Si hablamos de los bienes de alquiler, y aquí es muy interesante el material que estuve consultando, bueno, pues resulta que eran mujeres que habían ofrecido su cuerpo, su útero, como alquilado, lo habían alquilado. ¿Y cuál había sido su experiencia a lo largo de todo el proceso y cómo había finalizado el proceso? En algunos casos, el proceso finaliza bien, pero la sensación con la que se queda esa mujer es de una vacuidad enorme, como si su cuerpo demandara, no es que su cuerpo demandaba, claro, su cuerpo demandaba dar de mamar, su cuerpo demandaba dar, pero la criatura ya había desaparecido y a partir de ahí ya no se ocupaba nadie de ella. O sea, las clínicas, ahí cierran, las clínicas que ya se hacen llamar de maternidad subrogada, habían desaparecido de su espectro, de su vida. Y bueno, os voy a dar los datos simplemente para que veáis de qué va esto, en realidad. En 2022 supuso un negocio de 14.000 millones de dólares. En los próximos 10 años alcanzará los 129.000 millones de dólares. Por tanto, bueno, cuando quieren mostrar las otras caras de los vientres de alquiler, pues a lo mejor hay que plantearse a quién y cómo se está sirviendo y a quién y cómo se está se está bueno, se está machacando. Una de las mujeres de estas clínicas, Perla Piekutowski, dice así, se avisa de las complicaciones como posibilidad en terminar en una cesárea que dé salud muy temprano, que te suba la presión, o sea, la arterial, que puedes perder al bebé tu útero o tu vida. Bien, ¿no? El doctor Fernando Ackerman, también director de otra clínica de este tipo, también en Estados Unidos, en Miami, dice, el riesgo más frecuente en la subrogante es si uno llega a transferir más de un embrión y ella tiene un embarazo múltiple, cosa que muchas veces las mujeres que están haciendo de vientres de alquiler no lo saben, en muchas ocasiones no saben que van a tener un embarazo múltiple. Yo les digo, si quieres que yo te asegure que no va a haber ninguna complicación, no te puedo tratar. Ahí está. Vamos como Poncio Pilatos, ¿no? Bien, por último, una de las chicas que fue vientre de alquiler dice, recuerda el día en que dio a luz y se fue del hospital a la casa sin el bebé, pero con leche en los senos, sangrando y con el cuerpo adolorido e hinchado. Esto fue lo más difícil, dice ella. Nadie te puede preparar para ese momento. Me puse a llorar porque naturalmente mi cuerpo estaba buscando, estaba pidiendo y yo no tenía que darle. Dice además que el posparto es una etapa en la que las agencias se desentienden. Una vez que la mujer da luz atraviesa muy sola el camino de la recuperación. Bien, en cuanto a otro de los aspectos que se vincula que vincula la salud a las mujeres sería el de la discriminación laboral. Y en el mundo laboral, en el modelo laboral, como muy bien nos dijo Arantxa, continúa realizándose según pautas masculinas. Algunas de las enfermedades de las mujeres se tardan más tiempo en detectar por falta de perspectiva de género. Falta la generalización de la perspectiva de género en la formación de riesgos laborales que también nos lo dijiste muy claramente. Tampoco hay una política preventiva de riesgos desagregada por sexos. Volvemos otra vez a lo mismo. La salud sexual de las mujeres ha sido invisibilizada. Por ejemplo, las bajas por menstruaciones inhabilitantes. Esto que últimamente sí que se ha contemplado en la ley y que ha sido también un elemento conflictivo. Ha habido sus más y sus menos a la hora de valorar si esto era una chorrada o si era una chorrada. Es más, algunas mujeres también se han pronunciado al respecto de que esto no era una cosa tampoco de la que debiéramos prestarle tanta atención. Seguramente porque no han tenido nunca una menstruación inhabilitante. Si lo hubieran tenido probablemente pensarían de otra manera. Las mujeres han estado en el mundo laboral siempre. Esto es una cosa que como también ha sido interpretada a lo largo de la historia como una ausencia y en su momento incluso cuando estábamos trabajando en las minas en las fábricas etcétera etcétera se consideraba que nuestro trabajo era complementario del trabajo de los varones. Eso lo explica muy bien el contrato sexual. Vaya gracias que se me estaba yendo el nombre que tengo yo un día. Bien pues ahí se explica muy bien. Sin embargo ellas son las receptoras del mayor número de pensiones no contributivas. Es decir esta es la otra la otra cara de la moneda es decir has trabajado toda tu vida pero sin embargo nunca has aparecido como trabajadora y por tanto lo que te va a quedar es lo que te va a quedar. Los riesgos psicosociales que tampoco están siendo valorados en su justa importancia como la monotonía la inseguridad el ritmo de trabajo la turnicidad la nocturnidad que también nos explicasteis muy bien. No están contemplados y lo sufren la mayoría de las mujeres. Las enfermedades laborales que conllevan depresión ansiedad fatiga el burnout el insomnio el consumo de fármacos. Es decir todo esto queda un poco relegado o muy relegado a un segundo plano. También tenemos por otra parte otro de los aspectos que es la explotación laboral. Por ejemplo aquí están metidas las mutuas laborales como muy bien nos explicaron ellas. Las enfermedades que las mujeres sufren no hay un reconocimiento por parte de las mutuas laborales en trabajos que están altamente feminizados esto lo explicó fenomenalmente bien Yolanda a mí me dejó horrorizado el comentario que hizo sobre abrir el cajón y a ver qué medicamento quieres qué pastilla quieres que te dé y consumir pastillas como si fueran gominolas esto me dejó realmente muy tocada por lo que significa el tener que seguir viviendo y trabajando de esa manera. La falta también por otra parte de autopercepción como trabajadoras es negativa esta autopercepción que las trabajadoras tienen en muchas ocasiones de sí mismas y del trabajo que llevan a cabo y sin embargo yo creo y esto es cosecha mía pero yo creo que tuvimos una lección magistral en el COVID cuando nos dimos cuenta que aquellos trabajos que nunca habían sido visibilizados suficientemente ni reconocidos suficientemente pasaron a ser vitales y fundamentales eran fundamentales los trabajos el de limpieza de las calles de limpieza de todos los sitios de limpieza de los edificios las personas que repartían las personas que acompañaban es decir ahí es donde se vio claramente que todos los trabajos tienen importancia si queremos constituir una sociedad igualitaria por supuesto la violencia contra el cuerpo y la violencia contra la mente son otros dos de los aspectos que vinculan a las mujeres con la salud la violencia del cuerpo bueno pues porque el cuerpo y esto lo dijo muy bien Yolanda Yolanda Bernández nos lo dijo muy bien porque ella decía que el cuerpo es una fuente de salud y por tanto de poder a mi me pareció esto una clave la vinculación del cuerpo de las mujeres con el poder el cuerpo en general pero el cuerpo de las mujeres con el poder y con la salud es decir si el cuerpo es una fuente de poder y es una fuente de salud desde luego el cuerpo de las mujeres no puede ser gestionado por las mujeres porque sería una fuente de poder sería una fuente de salud a mi me dio bastantes claves esta exposición y luego me gustó mucho también cuando hablaba del malestar de las mujeres porque ella decía que que para el patriarcado es muy importante controlar el malestar de las mujeres claro el malestar no solamente es o sea el reconocimiento o la aceptación del malestar y de cómo te encuentras y de cómo te sientes y decirlo significa dos cosas por una parte significa reconocer que no estás bien reconocer que estás mal reconocer que te encuentras mal o que estás arca lo cual es un ejercicio sanísimo por esa parte y luego por otra parte el malestar es un síntoma de que hay un mal funcionamiento social algo no está funcionando bien socialmente por tanto ya no es solo en las sujetas que padecen el malestar sino que la propia sociedad es un reflejo de que algo no está funcionando que es lo que nos está pasando en estos momentos cada lunes cuando nos juntamos fuera y seguimos insistiendo en que no se puede construir una sociedad así ella decía que controlar el malestar de las mujeres para el patriarcado es importante porque la finalidad sigue siendo la misma triada que es cuidado disponibilidad sexual y control reproductivo entonces claro fijaros bien son tres pilares impresionantes entonces eso la llevaba también a Yolanda a hablarnos de otro aspecto de otro punto fundamental para ella que es el del deseo por una parte está el malestar y por otra parte tenemos el deseo y bueno la la dimensión social de la experiencia subjetiva en el caso de las mujeres del deseo queda solapada con la creencia del deseo propio esto nos lo ponía ella con un ejemplo que era me depilo porque me gusta no tiene nada que ver con un mandato externo y si os ponéis a pensar veréis que hay un montón de ejemplos que no son la depilación precisamente que pensamos que son cosa nuestra que son iniciativa nuestra y que sin embargo el mandato te está viniendo de fuera y el mandato te está pesando es decir tu deseo en realidad es lo que tienes que empezar a poner en cuarentena cuál es realmente tu deseo tu deseo parte de ti misma nuestro deseo parte de nosotras mismas nuestro deseo está condicionado vale por quién está condicionado que está condicionado está claro porque el deseo de todo el mundo y más en el mundo en el que estamos viviendo está condicionado permanentemente el de los hombres el de las mujeres y el de todo el mundo porque vivimos en una sociedad que a la que se a la que se nos ha dicho que bueno se nos ha mostrado que es deseante entonces es lo que tienes que hacer tienes que desear y además a continuación tienes que procurar conseguir lo que deseas y si no lo consigues lo tienes que convertir en un derecho para que así tu deseo se convierta en un derecho entonces este es este es el momento este es el momento tramposo en el que en el que estamos viviendo entonces lo que lo que pasa con el deseo es que aunque sepamos que está mediatizado lo que resulta fundamental es saber por qué y por quién está mediatizado para poder ir recuperando realmente ir separando por así decirlo la la paja de de la de la pieza que guarda para intentar buscar lo que nosotras realmente deseamos a lo mejor con esto se nos arreglarían bastantes cosas bastantes cosas bastantes de los problemas que os estoy exponiendo bueno decía nos decía también y esto es muy importante y ahora voy a poner un ejemplo de por qué creo que es importante estoy proponiendo no pasarme de tiempo quiero hablar muy poco para que sigamos para que entremos en el debate ella decía lo que me hizo en la construcción de la subjetividad de las mujeres es que el tú o el nosotras es que no contactemos con el daño y a mí eso me parece fundamental mirad hay una cosa que está además comprobadísima el umbral de dolor de las mujeres es más elevado que el umbral de dolor de los barrones esto no lo digo yo esto hay estudios hechos al respecto y escuchar a las mujeres a las mujeres en general en cualquier sitio donde te puedas encontrar que salga la conversación y que te digan uy no yo es que tengo un umbral de dolor muy alto bueno pues a lo mejor no a lo mejor lo que tienes es un nivel de aprendizaje muy alto y ese nivel de aprendizaje ha hecho que entres en una en un esquema en el cual el dolor que estás sintiendo se vea minimizado en fin creo que es muy importante esta cuestión porque padecer daño sufrir el daño es un principio de supervivencia es una alerta cuando nos hacemos daño nos alertamos entonces nos alertamos para saber que algo no está funcionando bien si nuestros niveles de daño son bueno o tan elevados o tan bajos depende de como lo analicéis vale eso quiere decir que nos podemos estar poniendo en riesgo porque no estamos sabiéndonos ver bueno yo ¿qué más cosas? bueno Yolanda decía también que a las mujeres nos resultaba muy difícil identificar el deseo pero creo que con lo que hemos con lo que os acabo de decir está claro y luego decía otra cosa que la recogí también porque me pareció muy interesante respecto a las emociones a las cuales se nos ha vinculado a las mujeres permanentemente porque hemos sido seres de emociones de sentimientos etcétera hemos sido seres racionales en fin toda esta cuestión las emociones de las mujeres son la alegría y la tristeza y las emociones de los varones son el miedo y la rabia resulta muy interesante ¿por qué? yo pensaba en las dos emociones que identifican que sobre todo representan las mujeres la de la alegría y la de la tristeza la de la alegría socializa socializa en positivo la alegría la alegría sirve para socializar en positivo y la tristeza puede ser colectiva o puede ser individual de cualquiera de las maneras es otra forma también de socialización las mujeres nos hemos socializado muchas veces en la tristeza y eso nos ha ayudado en muchas ocasiones a poder salir de ella me ha resultado interesante pero no son para el miedo o sea miedo miedo y realidad no tiene nada que ver con alegría no, no positivo es negativo lo de los hombres son todos negativos no me puedo creer que sea así tampoco bueno el miedo bueno no sé eso lo decía ella que es la psicóloga yo pero a ver el miedo puede ser positivo también el miedo te puede salvar pero el miedo igual esto por la mujer sí el miedo también pero no pasa nada le preguntaremos a Yolanda claro y luego la violencia sobre la mente y con esto acabaría todo ese primer punto largo bueno pues un dato solamente porque ya os he hablado de las enfermedades mentales y de la salud mental de las mujeres un dato solo a los 6 años las niñas ya se menos valoran bien pues fijaros el camino que tenemos si a eso le sumamos los avatares que está padeciendo en estos momentos la coeducación por todas partes pues imaginaros lo que tenemos por delante ¿vale? y otra cuestión importante también cara a la salud mental de las mujeres las mujeres y esto también lo decía Yolanda para sobrevivir en el sistema patriarcal tenemos que disociarnos ¿eh? y disociarnos significa el modo de no romper decía ella con lo que tienes y a quien tienes a tu alrededor ¿vale? y esto decía tiene un enorme coste para las mujeres bien en el segundo punto reivindicar lo que he puesto aquí es reivindicar la queja y el sentirse víctimas ¿por qué me he quedado con esto? porque me pareció importante y porque yo estuve muy de acuerdo con esto que decía con esto que decía Yolanda la queja de manera transitoria por supuesto igual que el sentirse víctima también de manera transitoria la queja es es la manera en la cual tú puedes sacar fuera de ti ¿eh? aquello negativo que te está comiendo y además compartirlo y en el momento en el que lo compartes estás empezando a resituarlo y posiblemente a darle una dimensión de realidad mucho más acertada ¿eh? mucho más correcta ¿vale? y en cuanto al considerarnos víctimas yo en esto estoy absoluta y totalmente de acuerdo estoy muy en contra de esas corrientes que hay ahora ¿eh? que dicen que es que ya está bien de considerarnos a las mujeres como víctimas que ya está bien de hablar de nosotras como víctimas que ya está hay que pasar capítulo yo no estoy en absoluto de acuerdo con esto estoy de acuerdo con Yolanda lo que decía vamos a ver las víctimas se tienen que reconocer como víctimas si quieren salir de su condición de víctimas es indispensable o sea a nadie se le ocurriría decirle a un obrero ¿eh? de una mina ¿eh? o de una metalurgia en el siglo XIX oiga mire usted deje de hacerse ya la víctima por el curro que tiene y por las condiciones en las que está ¿eh? a ver mire usted pa'lante y tire pa'lante vamos a ver si ese señor o esa señora se quieren reconocer como trabajadores explotados y salir de la explotación tendrán que reconocerse como tal es decir usted de quién es víctima yo soy víctima del capitalismo porque es válido que yo me considere víctima del capitalismo y no es válida ¿eh? que yo me considere como mujer víctima o bien de las agresiones físicas o bien de las agresiones mentales o bien de las agresiones laborales o bien de las condiciones eh vitales que tenemos en el mundo ¿vale? por tanto para mí ser víctima significa salir de un proceso de alienación eso es lo que significa ser víctima ¿eh? y luego eh ser consciente de ser víctima claro exactamente ¿eh? exacto ¿eh? bien eh y por último el último aspecto el último punto eh y estoy on time como diría mi amiga Isa ¿eh? el último punto sería las redes sociales y la salud de las mujeres esto no lo hemos desarrollado y solamente lo hemos mencionado pero bueno hubiéramos querido traer eh si podíamos un powerpoint pero no ha sido posible COVA no no tenía posibilidad de hacerlo y yo la verdad es que tampoco tenía el tiempo para poderlo hacer traeros una cosa en condiciones pero sí que hay dos cosas en la relación entre las redes sociales y la salud de las mujeres que es un tema que espero que en algún momento podamos tratar ¿eh? y es por una parte el mito de la eterna juventud que es una cosa tremenda ¿eh? y eh el pago del canon de belleza marcado en estos momentos y que nos hace pasar por las cirugías plásticas y por las medicinas estéticas ¿eh? son dos cosas que me parecen hay muchas más probablemente que se pueden analizar pero a mí esas dos me han parecido eh ¿perdón? las tomas alimentarias claro es que bueno eso lo puedes meter dentro de eso lo puedes meter dentro del canon de belleza evidentemente ¿eh? pero por ejemplo el del mito de la eterna juventud me metí también para para ver algunas cositas tenía claro que quería buscar y me fui a algunos artículos aquí hay que mirar siempre revistas como el él y cosas así el vanity y cosas de este tipo ¿no? porque siempre tienes alguna entrevista que resulta pertinente y bueno pues efectivamente en una de estas revistas le hacían una una pequeña entrevista a varias actrices de Hollywood que se arrepentían de las de los cambios que habían hecho en su cuerpo y decían ¿por qué? entonces bueno pues una de ellas por ejemplo y viene al caso del mito de la eterna juventud de Jane Fonda Jane Fonda que tiene 800.000 años que creo que tiene 82, 81, 82, 83 por ahí una cosa así claro tú le ves la cara a la Jane Fonda que tiene ahora y dices madre mía que barbaridad ¿no? 83 años o sea pero sin embargo ella decía que se arrepentía mucho de haberse tocado la cara y que de hecho había parado de hacerlo porque pensaba que bueno pues que cuando se miraba no era ella porque ella era una mujer de los años que tenía y por tanto no se veía reflejada lo cual está muy bien hacer esa reflexión en ese sentido y luego otra de las mujeres que también se había arrepentido era Nicole Kidman Nicole Kidman se había tocado la cara también y también ella se había parado y había decidido no volver a ponerse nada y entre otras cosas decía que en fin pues que ella es una actriz y que se había dado cuenta que por ejemplo pues había perdido toda la expresión en su frente había perdido la expresión en su boca etcétera etcétera bueno pues el mito de la eterna juventud por una parte y por otra parte pues el pago del canon de belleza que además en estos momentos ha bajado la edad porque ahora ya son las crías de bueno las jóvenes de 18 años 17 18 años sí pero bueno las que ya tienen la posibilidad de ir directamente a hacerlo porque no necesitan el permiso paterno ni materno entonces pues las de bueno pues las de 18 años por ejemplo o por ejemplo las primeras las primeras nóminas que cobran pues una parte de esa nómina va va se retira para para poderse hacer operaciones de labios o de lo que sea o por ejemplo pues el zapataki que se había hecho una operación para ponerse culo por ejemplo para ponerse nalgas entonces bueno pues no sé tú ves al zapataki que es una monada que es una preciosidad joven etcétera y dices bueno pues ya está y el comentario que hacían todas ellas me resultó muy interesante porque el comentario que hacían era que habían pagado el impuesto al entorno en el que vivían y en el entorno en el que estaban es decir habían pagado el precio a los marcos en los que estaban bueno yo ya he acabado ahora ya venían las preguntas así que adelante cuando queráis vale no yo estoy pensando que efectivamente todo eso es así pero también es así para los hombres a veces lo vemos desde un punto de vista feminista solo pero el mito de la eterna juventud lo padecemos todos los seres humanos los hombres también quizá menos mira Richard Gell tiene 75 años y se ha casado con una chica de 40 años sí pero eso pero con no sé cuántas tropecientas y no se ha tocado para nada bueno yo no lo sé si se ha tocado o no pero yo veo la gente que tiene la misma obsesión y según dicen se hacen muchísimas operaciones no con esto quiero decir que a veces también nos regodeamos nosotros en nuestras propias cosas no somos solo nosotras bueno a mí que se lo hagan ellos ¿qué quieres que te diga? a ellos que son la otra 50% de la población que la necesito también es qué nos pasa a nosotras por qué lo hacemos y por qué camino vamos pero si yo solamente te quiero decir que a mí me parece que es un problema de consumo es un problema social ¿no? es un problema social más que sí, sí evidentemente claro que es un problema social por eso ya se están diciendo que están pagando el precio del entorno que tienen claro claro y a mí me parece que es oportuno y más en el tema que tenemos este año que es el tema de la salud ¿no? porque efectivamente ¿qué está pasando realmente que lo que empezó debiera ser un camino hacia una vida saludable una vida buena saludable ¿no? ha derivado en un tema que está relacionado con con los intereses económicos en base a estereotipos a la eterna juventud a a siéntete bien además te lo venden como tergiversando absolutamente lo que es en la salud con otros ámbitos que tienen que ver absolutamente con el negocio ¿no? y en eso yo sí que estoy de acuerdo contigo ¿el mercado? claro el mercado el mercado y hombres y mujeres están entrando en ello pero sí que es verdad que yo creo que las mujeres de una manera más fuerte porque los estereotipos que las mujeres hemos sufrido sufrimos y la carga que sufrimos es mucho mayor claro mucho mayor que la de los hombres pero que efectivamente forma parte del mismo paquete capitalista sí ahora a mí me preocupa mucho realmente porque claro ya tendríamos pasamos de hablar de salud a hablar de problemas de enfermedad que genera esta deriva ¿no? entonces una de las preguntas que yo te hacía ¿no? para plantear hoy aquí es decir vamos a ver parece mentira ¿no? que habiendo como teóricamente las sociedades democráticas tenemos instituciones tenemos ministerios tenemos que se ocupan de la salud de la población me llama muchísimo la atención y me enfada muchísimo ver cómo parece que esto no va con el tema de la salud pública ¿no? cuando estamos viendo los problemas derivados de las operaciones de estética mujeres que están muriendo en los quirófanos mujeres que están sufriendo situaciones realmente muy duras y que pareciera que no tiene que decir nada salud pública no tiene que decir nada el ministerio de sanidad me llama mucho la atención porque no sé si es dejación de funciones si es desprecio si es el que efectivamente ya estamos en manos simplemente del mercado no sé me parece algo muy fuerte bueno no solo es el mito de la eterna juventud a las niñas muy pequeñas sería un poco al revés o sea el mito de la sexualización como garantía de éxito entonces cuanto más sexualizada te presentes más garantía de éxito se te promete que luego no es así porque eso se convierte en una tortura para las propias chavalas ¿no? entonces esto por un lado y por otro lado no tenemos que hacer grandes investigaciones tenemos que caminar por cualquier ciudad o pueblo y contar los establecimientos de estética que hay llamados clínicas es una cosa súper espectacular yo no voy contándolo así no tengo un contador como las azafatas en los aviones pero es que cada día que paso por una calle me encuentro dos o tres nuevos eso que quiere decir ya ya pero bueno que se van abriendo sin problemas pero muchísimos y de una manera como muy juntos además y en calles que hay tres o cuatro que no se es entonces yo lo que veo que no está contemplado en lo del mito de la eterna juventud es lo de las niñas niñas pre-adolescentes y adolescentes toda esa gama y bueno me parece que es muy duro porque ellas acaban pensando que si no es pasando por esas orcas las claudinas van a ser unas desgraciadas no unas víctimas no unas desgraciadas que es mucho peor yo no sé si como tú decías lo de la salud pública tendría que preocuparse también de lo de la estética lo digo porque luego también tenemos lo de los tatuajes lo de los tatuajes que es muy curioso que si también se tuviera pero eso es como yo diría que eso son deseos o decisiones que tienen que ver poco con la salud tienen que ver con otra cosa o sea por supuesto con la estética pero ya no sé hasta y bueno la moda por supuesto pero no sé hasta qué punto la salud pública tendría que interesarse tendría que interesarse quizá comprobando que en los esos centros de estética se hacen solo lo que se puede hacer no pueden hacer nada mal quiero decir que porque en muchos sitios a lo mejor se pasan y crean problemas de salud reales en ese sentido sí pero supongo que ahí hay una expresión digo yo no lo sé pero yo lo digo en el sentido de que todavía hemos oído hace unos años por ejemplo los problemas que hubo con el tema de las operaciones de mama que luego lo de la silicona que luego la seguridad social el sistema público tuvo que desembolsar y hacerse cargo porque efectivamente era un problema de salud entonces ahí a mí sí que me parece que va más allá de una cuestión estética hay una cuestión porque nuestro cuerpo tiene sus razones tiene sus en ese sentido a mí me parece y bueno y porque no entramos por ejemplo a hablar de lo que antes alguien se ha referido de los problemas de salud alimentaria ¿no? la anoresia la bulimia todo esto que claro tiene que ver con lo mismo con el hecho aunque esto no sea operaciones o tal pero tiene que ver con una presión con una una fuerza del mercado frente a las vidas de las niñas y de las jóvenes que realmente deriva en un problema de salud que luego la sociedad como tal tiene que atajar obviamente salud mental y física y de todo tipo claro por eso el feminismo tendría que luchar por eso claro pero no tenemos ni poder ni dinero no los dinero este este sábado fue el día internacional de los trastornos alimentarios y yo precisamente hablé con un psicólogo con un amigo de mi hijo que está haciendo en la universidad un estudio sobre esto y un 97% de las personas que sufren estos trastornos son mujeres son mujeres o sea nunca el canon de belleza es igual para un hombre que para una para una mujer para nada los hombres sí exactamente sí también es grave también es grave porque también los hombres van a con el tema de gimnasios proteínas y todo esto también está siendo súper gravísimo y y nos está haciendo con ellos igual que con doctores ese tipo medicina preventiva que es lo que se tendría que hacer muchas veces medicina preventiva en todos los aspectos y educación o sea nos falta medicina preventiva lo han dicho nos falta investigación yo quiero recordar a la primera ponente que estuvo comentando aquí yo dije que yo era un tema que había leído un poquito y tal el tema de las mamografías no se está diciendo lo suficiente lo del tema de las mamografías el tema de las mamografías salvan vidas pero también pueden llevarse vidas ojo con lo que está pasando no se está hablando nada de la vacuna del papiloma para las mujeres cuando se pone cuando no se tiene que poner en qué circunstancia y a qué edad no lo sabemos porque no nos están diciendo absolutamente nada y las personas los médicos y las médicas que están diciéndolos en la silencia y no se dice has dicho tú antes las investigaciones de cuando la vacuna del COVID para el tema de la menstruación hay un montón pero no nos dan los datos tenemos que ir a buscar y investigarlos y meternos en Telegram a ver si tenemos suerte que nos dicen algo o hacemos ya como Lidia que se mete e investiga en Estados Unidos y en todos los sitios y pierde pues pierde y gana porque es a lo que se dedica y de lo que vive pero ¿cuánto tarda? pues días y días y días y se dedica a eso y nosotras no o sea nosotros o yo por lo menos hablo de mí somos mujeres que trabajamos tenemos familia y no podemos estar y no podemos estar investigando necesitamos necesitamos claro tú trabajas en eso sí por supuesto por supuesto por supuesto que salvan vidas pero pero no hay investigación suficiente para que sepamos en lo que nos afecta a nosotras a las mujeres porque nunca nunca hacen con nosotras ningún tipo de investigación yo otra cosa tengo tenía colesterol y me enteré que la estatina daba calambres y daba de todo y de pronto digo uy pues si es lo que yo tomo por eso tengo calambres y por las noches no puedo dormir y llevo desde eso que hace tres meses o cuadro un rifirrafe con mi médica que no lo podéis ni imaginar porque no le da la gana quitarmelo y me da un invento me da otro invento me da otro y yo estoy malísima o sea a ver o sea es que tenemos un problema y yo lo estoy viviendo en mis carnes y estoy erre que erre pero porque yo soy así y ahora estoy con cosas de herbolario y ha dicho bueno bajo tu responsabilidad pues bajo mi responsabilidad y sientan mal no no sientan bien las estatinas a ninguna mujer porque si a ninguna que lo toma le sienta bien pero bueno prevención desde luego que es importantísimo en lo que es el tema sanitario bueno estoy muy contenta de estar aquí yo supongo que estamos con el micro que para allí para acá porque se supone que hay alguien que está viendo ¿no? se supone que hay alguien que está siguiendo vale vale que se graba bueno claro planteando agenda de futuro y pensando ¿no? los retos que tenemos que afrontar por ejemplo la cuestión del cambio climático como afecta al empeoramiento de la salud en las personas mayores en las mujeres de una manera en los hombres de otra y en personas de otras edades y esto por ejemplo pues también hay que investigarlo y falta hacer cartografía porque no en todas partes ya se están viendo los mismos impactos o sea se están viendo impactos diferentes según el lugar geográfico en el que se da y por ejemplo os cuento este verano en un congreso que se presentó un estudio de mujeres en la India de castas bajas que estaban cocinando durante olas de calor a 61 grados centígrados en sus cocinas ¿no? entonces claro los impactos en la salud que pueden tener las mujeres que se dedican a sustentar a todas sus familias en algunos lugares pues bueno pues yo creo que de ese reto por ejemplo tampoco hay ahora mismo mucha información agenda de investigación en las universidades bueno pues algún estudio se va viendo o yo por lo menos voy viendo algo pero también os quería comentar hace una semana y pico tuvimos una jornada en la universidad y resulta que se presentaron los resultados de un estudio que se estaba haciendo sobre salud emocional en adolescentes y se había visto un incremento muy notable en las adolescentes las chicas que se autolesionaban es decir la cifra de chicas que se están autolesionando y sobre todo a través de cortes en los brazos se ha incrementado de manera muy llamativa en los últimos años y yo pregunté si había habido algún estudio que relacionase ese incremento con los abusos sexuales en la infancia y en principio me dijeron que bueno que era algo que se había preguntado pero que también está por explorar y esto bueno pues es sí pero sí que es verdad que en la literatura especializada en psicología feminista tanto trastornos de la alimentación en etapa adolescente como autolesiones en las chicas suelen tener que ver con abusos sexuales en la infancia entonces bueno pues aquí lo que tenemos es una agenda de investigación y debates muy amplia y un montón de cosas por cumplir y parece que esto nunca está realmente en las agendas luego más cosas que no se han comentado yo desde lo que he escuchado por ejemplo las adicciones que ya se están viendo en mujeres de todas las edades no solamente al canon estético de las redes sociales sino otro tipo de adicciones como las compras estas impulsivas a través de algunas aplicaciones sí que han salido algunos estudios de lo que está impactando lo de los filtros en la autopercepción de las niñas y las chicas que ya no se pueden no se soportan a sí mismas si no se ven a través de los filtros estos que embellecen y luego otra cosa muy importante porque se ha hablado de prostitución pero no de producción de pornografía que son los impactos en la salud que tiene la pornografía que en cuanto a la cuestión del estrés postraumático es mucho peor en las mujeres implicadas en la producción de pornografía porque las vejaciones las humillaciones el maltrato la violencia que sufren se queda filmada y se reproduce de manera ilimitada y luego las mujeres que están implicadas en ese formato de porno prostitución a través de las webcams que se están introduciendo grandes objetos en los genitales y en el ano durante muchas horas de exposición pues eso por ejemplo también sabemos de los estudios de Melissa Farley que los impactos y las repercusiones en la salud de las mujeres es tremenda ¿no? y otra cosa también y por eso ya acabo es el incremento que ha habido en infecciones de transmisión sexual porque se ha dejado llevamos ya más de 10 años en los que se ha visto de manera reiterada que se ha dejado de utilizar la protección en la relación coital y tanto chicas como chicos mujeres y hombres están muy infectados de las ITS ¿no? y esto también es un efecto de la pornografía del consumo de un determinado tipo de pornografía y las adicciones a la pornografía que también se están dando tanto en mujeres como en hombres y bueno pues ahí tenemos un montón de frentes abiertos oyendo a Lidia estaba pensando en los abusos en las agresiones sexuales en la infancia y estaba pensando la cantidad de niñas que han sido agredidas sexualmente y que a lo mejor la correlación de la casuística que está en aumento ahora de los cortes cuando esas jóvenes quizá ni son conscientes porque en este país se ha hablado de abuso de menores con el caso de los curas de los profesionales y esto lo hablamos o sea claro que hay niños agredidos abusados sexualmente pero ¿cuántas niñas que han sido silenciadas que no tienen conciencia quizá hasta que no son adultas y que los entornos no han sabido mirar? recuerdo un caso que me impactó lo oí una niña de 11 años o sea es que me impactó mucho ese caso que era abusada por la pareja de su madre y la niña lo grabó antes de denunciarlo yo pensé esa niña sabía que no la iban a creer o sea su madre en una relación afectiva con una mirada en fin distorsionada es decir que cuántas niñas que ahora se están autolesionando quizá un poco por lo que tú dices ¿hay correlación con las agresiones en la infancia? pues es que creo que el abuso en la infancia realmente está soterrado y se habla o sea obviamente igualmente son menores pero se ha puesto mirada con los casos de niños abusados y no se habla de la cantidad de niñas que han sido abusadas y que a veces en los coloquios decimos en los ambientes en los entornos familiares además generalmente no mayoritariamente por hombres del entorno familiar a los menores a las mujeres no se nos cree a las niñas menos y más cuando los abusadores son personas de autoridad en los entornos el paterfamilia a mí me llama mucho la atención porque es cierto que siendo importante y gravísimo los abusos a los chicos en lo que más se ha denunciado y más se ha ideado pues realmente luego las estadísticas siguen diciendo que son las niñas las más abusadas y sin embargo una vez más han quedado silenciadas no sé si dicen me llamó mucho la atención hicieron un programa que salió incluso el cargo máximo de los jesuitas que estuvo hablando sobre las denuncias que se habían producido en un colegio en un colegio de jesuitas pues por el norte creo que era por Galicia y me llamó mucho la atención porque dentro de ese reportaje se habían entrevistado y se habían hablando tres o cuatro chicos y una chica que eran compañeros de promoción cada uno de ellos fue exponiendo el caso del cura de tal de cual de los abusos y la chica también denunció como era manoseada era tal bueno pues eso duró nada enseguida ellos siguieron hablando y centrando la atención y la chica quedó absolutamente opacada en el reportaje que hicieron entonces yo a mí me llama mucho la atención mucho y no sé hasta qué punto incluso es una cuestión que que he intencionado ¿no? e intencionada porque con este tema de los abusos en los colegios de curas pues también como parece que no ellos no tienen que pasar por la justicia ¿no? porque aquí no se está hablando de penas y de sentencias sino que de un arreglito que van a que van a hacer y punto pelota entonces bueno ¿qué nos hace que los colegios de curas son listos? pues los colegios desde los 70 que entró la ley de Villar Palasí ¿no? pues sobre esos años fue cuando empezó la ¿sólo había niños de esos colegios? y aquí se veía muy claramente como ella lo denunciaba pero sin embargo luego quedó absolutamente también opacada y bueno otra cosa más ¿no? voy a comentaros una cosa respecto a lo que hablabais antes de las crías a lo que se someten y las anorexias y demás ¿no? a ver yo creo que tenemos un problema muy serio y muy grave porque las soluciones son muy difíciles y son muy difíciles porque hay demasiada industria detrás el el capitalismo va para donde va es decir son grandes corporaciones monstruosas que bueno que analizan en términos de ganancias y se acabó entonces luego tenemos las farmacéuticas que tienen un poder inmenso en todo el mundo y y bueno y y luego tenemos ya por la otra parte un patriarcado con una reacción muy potente en las últimas décadas ¿no? entonces yo creo que de verdad creo que ante ante ese panorama los estados están optando por por no ver ¿eh? hasta que no hay una situación límite ¿eh? que se puede y se presenta en un momento determinado produce una serie de consecuencias trágicas y terribles entonces todos nos condolemos ¿eh? nos echamos las manos a la cabeza y y se habla entonces de de llevar a cabo cero alguna ley o o de en fin y y luego eso va poco a poco ¿eh? olvidándose ¿no? y se va quedando entonces no sé o sea no soy muy optimista con respecto a con respecto a esta situación y y no sé hasta qué punto eh desde desde nosotras o sea desde desde nuestras asociaciones nuestras colectividades eh no sé hasta qué punto podemos incidir o no hasta qué punto no sé hasta qué nivel podemos incidir o sea sí que podemos hacer cosas pero hasta qué nivel podemos llegar yo creo que lo tenemos eh bastante mal porque entre otras cosas eh nosotros no no teníamos estructuras de poder ni dinero claro no tenemos estructuras de poder tenemos el conocimiento claro pero el conocimiento no se paga claro si no tenemos el conocimiento claro el conocimiento no se paga ni se valora ¿eh? porque lo que se valora son los eslogans las cosas que son así como frases y luego la imagen que es la imagen que estamos comentando entonces las feministas que nos creemos el asunto lo que tenemos que hacer es pues seguir pensando en ello haciendo propuestas a la sociedad pero de ahí a que cojan nuestras propuestas y las hagan políticas efectivas feministas bueno pues lo mismo antes de morir no lo vemos que se yo pero yo me tengo que verlo mucho ¿por qué? pues porque ya se han cargado en gran parte todas las estructuras patriarcales todas las estructuras patriarcales se han encargado de que cuando vamos pillando un poco de poder arrebatarlo y esto pues está vamos lo hemos vivido y lo hemos visto en este momento quizás estemos en el punto más bajo o más alto de agresión hacia el feminismo para que si no te callas tú por ti misma yo te voy a callar pero lo que se ha hecho siempre con las mujeres las mujeres cuando alzaban la voz en plan individual sobre todo las mujeres de las clases media sanitaria cuando levantaban la voz pues si tú no te callas yo te voy a llevar al psiquiatra te van a hacer una lobotomía te voy a ingresar en un manicomio te voy a considerar loca y puta y etcétera entonces este tipo de castigos que han paralizado las mujeres históricamente a nosotras nos paralizan pero es de otra manera porque claro nosotras muchas de nosotras ya hemos ido durante dos años al cole al cole en distintos niveles tenemos una cierta voz tenemos una cierta organización que nos permite hablar en público y todo lo que tú quieras pero claro el patriarcapitalismo porque dicho así se nota que es una especie de bueno es una una unión casi indestructible y no es por ser pesimista es por ser esto por ser feminista tenemos que ser optimistas es decir nuestro camino de pensamiento de propuestas de organización y demás tiene que seguir porque siempre ha sido necesario y ahora también porque cuando dice Josefina yo no sé si esto lo hacen con mala leche pues con mala leche con ignorancia no sé lo que es peor que se silencian las mujeres en los estudios sobre todo de salud que es lo del cuerpo que es lo más llamativo lo del cuerpo es lo más llamativo porque es donde están visibles las diferencias de sexo entonces bueno pues esto es es por mala leche por ignorancia o como yo suelo decir que aquí te va porque falta yo diría presupuesto y personal para la vida pero eso que el recurso como lo de las chicas ya se la pañan ya que son una pañan se lo cuentan unas a otras y nos salen baratas porque van solucionando los problemas de salud de los demás que tienen a su alrededor las chicas salimos muy baratas a los estados terminamos más las carreras cobramos menos hacemos doble trabajo aunque estemos como dice Juan y doloridas y hechas polvo entonces claro interesa que eso no suba como la fuma que el suflé no se llegue a tostar que se quede bajo y que no que no se vea y que no moleste eso y aquí no yo quería decir que los desbobas y los tiktoks y todo eso pues se habla mucho de feminismo y se habla mucho de todo de las cosas que están ocurriendo yo creo que que las redes sí que nos están del que sea porque salen de todo tipo feminismo de todo tipo por eso así entretenemos al personal retomando un poco lo que tú decías si era mala fe o lo que sea en muchos casos es mala fe o no querer saber por ejemplo me he acordado que Viermín ha dicho que las las ablaciones habían sido ¿cuántas? ¿44.000? 4.400.000 ¿4.000 al día? 12.000 al día 12.000 al día de ablación les imaginaron y me he acordado que hay un grupo de hombres que están contra la circuncisión masculina sobre todo la circuncisión temprana cuando nacen o lo que sea y fijaros que porque dicen que a ellos se les circuncisa muchísimo más que a las mujeres o sea en comparación siempre si hay un mar o un mar según les interesa pero fijaros que se quejan de eso cuando la circuncisión masculina ayuda ayuda al hombre en general para tener placer mientras que la ablación lo que hace es inhibir a la mujer es que no tiene nada que ver o sea que ahí si hay muchas cosas que son de muy mala fe o de desconocimiento o que no quieren saber porque eso está también a la orden del día de saber pero es que a veces al ocultar la ignorancia pues es también de mucha mala fe o sea que en realidad se va oyendo otro melón que necesitamos abrir también es casi todos los problemas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres y las niñas somos las mujeres quienes estamos en la gestión de estos problemas en la atención no sé si se está evaluando si se está midiendo los daños psicosociales que nosotras vamos viviendo con todo esto cada una desde su lugar desde las trabajadoras sociales que están en el refugio en el albergue de personas sin hogar a las enfermeras que están atendiendo las violaciones a las educadoras sociales que están con las mujeres en los centros de atención de violencia de género a las investigadoras que estamos mirando también a las violencias a las forenses en fin somos las mujeres quienes nos estamos haciendo cargo de lo más gordo que le está pasando a otras mujeres porque hay algunos hombres implicados pero son muy pocos no hay tantos hombres en la primera línea de atención a las cosas brutales que vivimos las mujeres psicólogas pedagogas no sé es que se me ocurren tantas mujeres entonces y no se está midiendo eso también lo tendríamos que poner en la agenda ¿no? pero a la vez yo me preguntaba cuando hablaba con Guillermina para preparar esta sesión si realmente es suficiente con que seamos mayoritariamente las mujeres las que estamos ocupándonos sin formación feminista sin mirada de género con lo cual evidentemente yo me preguntaba con respecto hablando de cómo las mujeres habían sido apartadas de la medicina y ahora decimos bueno ahora es al revés ahora tenemos mayoritariamente más médicas que médicos más mujeres que varones pero eso es suficiente para que esas mujeres esas médicas que ha sido muy importante y lo valoramos muchísimo claro que hayan llegado ahí puedan ejercer con una mirada feminista de género que nos ayude como mujeres claro el tema es ese que falta la formación siempre lo decimos y no paramos la formación feminista en todos los ámbitos porque si no nos quedamos con que efectivamente el número de mujeres cada vez es mayor sobre todo en determinados ámbitos pero la mirada el análisis sigue siendo muy patriarcal muy androcéntrico con lo cual pues ese también es otro punto creo yo importante hay pocas personas dedicadas para la gran población que lo necesitan perdona que hay pocas profesionales públicas me refiero que pueden atender a tanta población como lo demandan entonces claro encima añades una presión más a todo ese trabajo yo estoy de acuerdo con lo que decís que falta mirada con policías jueces médicas etcétera etcétera y encima es que tiene una presión muy fuerte porque es mucha la población hay una cosa que nos ha ido pasando a lo largo de estos años de estas décadas y es que es un proceso que bueno que es muy obvio probablemente para todas vosotras y es a medida que determinadas profesiones se han ido feminizando o mejor dicho determinadas profesiones se han feminizado cuando han empezado a restar poder o poder económico claro claro bueno poder económico y poder y poder político y poder decisorio entonces empezamos hace tiempo empezamos con la educación acordaros que ese proceso lo hemos vivido nosotras empezamos con la educación y cuando ya la cosa está como está ahora ahora es cuando tenemos directoras de instituto y directoras de cueres que en estos momentos está la cosa como está ¿vale? y con un proceso de bueno de deconstrucción de la escuela pública brutal ¿qué está pasando con la sanidad? en estos momentos tenemos ya muchísimas más estudiantes de medicina mujeres que varones prácticamente todas las facultades españolas ¿vale? y el mayor porcentaje de mujeres dentro de la medicina o uno de los más altos se dedican a la medicina de familia yo lo tengo en mi casa o sea que sé de lo que hablo ¿eh? claro entonces ¿qué está pasando? lo mismo lo mismo es decir ¿ante qué estamos? estamos ante el desmantelamiento de la sanidad pública ¿eh? y los procesos de privatización ¿no? entonces ahí está claro y era otra de las preguntas que teníamos la que acabas de formular tú ¿eh? o sea otra de las preguntas que teníamos para lanzaros era ¿hasta qué punto es suficiente que las mujeres estudien en una facultad de medicina en estos momentos? ¿no? o sea desde mi punto de vista no es suficiente en absoluto ¿pero por qué? porque todo esto está vinculado a las relaciones de poder y ellas no tienen no están no están en las relaciones de poder no están dentro no están en las en las generalmente ¿eh? no están en los altos cargos de las asociaciones médicas no están en los altos cargos de los colegios médicos no están en como jefas de servicio en la mayor parte de las especialidades es decir esto ni en los manuales esto ¿eh? ni en los manuales no ni en los sectores editoriales de la revista científica ¿pero no están porque mejor no pueden o porque no quieren 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 claro a ver yo también como tienen una cadena que son momentos de estudiar y esto iris porque no están porque las mujeres no han sido vistas por la academia por el poder por todas las estructuras de poder un poco fíjate comenzabas diciendo que en la edad media las mujeres eran bueno eran relevantes en el ámbito del cuidado eran sanadoras médicas parteras y sin embargo esto no se ha contado se ha deslegitimado la historia de las mujeres yo también es que quiero plantear una cosa o sea en el ámbito sanitario es verdad que hay muchísimas mujeres un poco lo que planteas donde estamos las mujeres no se reconoce autoridad entonces el hecho de que haya mujeres además por otra parte tampoco significa que esas mujeres vayan a modificar un sistema androcéntrico en el que por ejemplo todo el ámbito de la medicina como nos han ido contando las diferentes compañeras es totalmente androcéntrica el hecho de que estemos mujeres si el cuerpo académico de bueno si las formadoras y todo el contenido sigue invisibilizando a las mujeres sigue contando la historia de los hombres sí la historia de los hombres el sesgo de atención se va a seguir reproduciendo en atención primaria el sesgo de atención ante los años por ejemplo uno de los datos que a mí me llamaba la atención era que las mujeres tardan cuatro años más en diagnosticarle enfermedades graves en fin que que haya mujeres en el ámbito sanitario no significa que vaya a cambiar la medicina absolutamente necesario llevar el feminismo a la academia pero a la academia en cualquier tipo de profesión o sea llevar el feminismo y recuperar la historia no contada para a partir de ahí restituir porque una de las estrategias del patriarcado es dejarnos estar porque ahora es verdad que estamos y que tenemos cierta bueno pues cierta voz en determinados espacios pero no se trata de estar en el mundo se trata de construir recuperar y tener influencia porque estar estamos en los partidos en las organizaciones políticas sindicales académicas pero la capacidad de influencia que tenemos las feministas ya no digo las mujeres las feministas se trata de esto de feminismo en la academia en el ámbito sanitario o en cualquier otro creo que has dado el clavo creo que exactamente es que nos otorguen la autoridad la autoridad es fundamental y eso todavía no la tenemos ¿qué? eso es lo que se llama la autoridad intersubjetiva vale pero me refiero porque quería sacar también porque por primera vez en los colegios empezaron a cuestionar a los maestros cosas que nunca había pasado porque la mayoría eran maestras no estaban porque no tenían la autoridad los padres se consideraban con más derechos para opinar que las profesionales y lo mismo está ocurriendo en la medicina con la premonización de las medicinas ahora hay problemas en los hospitales o incluso en las consultas que la gente se le encada y se atreven ¿por qué? porque no tienen la autoridad y en la abogacía bueno hay carteles postos en los centros de salud que es una cosa vergonzosa para una sociedad democrática hay carteles en los centros de salud que dicen viene la imagen de varios sanitarios y dice agredir a un sanitario es un delito vamos yo el otro día pienso que resulta tanto sí eso es exacto yo me quedé en la última vamos la última vez que entré en el centro de salud sí 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 lo que pasa que yo no lo había visto no hay mujeres y hombres hay mujeres y hombres bueno le puede pasar a cualquiera pero claro yo creo el bajo es solo hombre parece que el delito solo es ya no pero es en relación a lo que estaba diciendo Isa que bueno que es otra muestra hay eso perdona hay solo una cosita hay dos cosas que creo que no están o sea que están relacionadas con la salud de las mujeres directamente y que creo que están plantando más batalla y es la cuestión de los bienes de alquiler y la cuestión del sistema prostitucional estas son las dos cosas que en estos momentos se está plantando se está sí hombre hay se está obligando de alguna manera a los gobiernos a que se pronuncien al respecto de ambas cosas claro sí sí me estoy refiriendo no no me estoy refiriendo de las luchas de las mujeres llevamos a cabo por nuestra salud y no solo por nuestra salud por muchas más cosas con justicia y por mucho más y por moralidad pero por nuestra salud yo creo que son de las pocas son de las dos pocas cosas que en estos momentos están teniendo están movilizando están movilizando socialmente porque muchas de las otras que estamos mencionando para nada pero yo por acabar un poco con el tema que habíamos tenido aquí que a mí me parece muy importante yo creo que en algún momento lo que pasa es que nos salimos del tema que llevamos este curso que es el tema de la salud pero tendremos que hablar en algún momento y reflexionar juntas sobre el tema del reconocimiento de la autoridad de las mujeres de cómo también conforme las mujeres hemos ido estando en lugares de poder o en instituciones con influencia se nos ha ido también sesgando y quitando reconocimiento me llama muchísimo la atención y creo que tendremos que hablarlo por ejemplo con las periodistas ¿con las? las periodistas o sea ahora mismo claro ahora mismo tú te fijas y es verdad que en la mayoría de las tertulias que ahora están de moda todas las tertulias hay hombres y hay mujeres pero solamente la representación el vestuario la forma de mostrarse que también habrá tendríamos que hablar de esto bajo mi punto de vista que ellas de alguna manera libremente dirían ellas han adquirido yo muchas veces digo si soy sincera conmigo misma ahora mismo estoy distraída de lo que está diciendo porque me estoy fijando en cómo va y eso también es algo que tiene que ver con nuestra pérdida de autoridad de reconocimiento y que tendremos que pensar y analizar en cómo nos mostramos cómo claro entonces qué pasa que efectivamente estamos cada vez estamos más pero sin embargo hay otros artilugios por los cuales nuestra voz tampoco llega o por lo menos se distrae lo que pasa que bueno que nos salimos a lo mejor del tema yo estaba ahora recordando el último libro de Nuria Varela que hace una exposición de lo poco que duran las mujeres en la política y me estoy acordando de las últimas primeras ministras o presidentas de gobiernos de algunos países que en la presentación del libro que hizo el otro día en Pamplona Nuria Varela justamente decía que todas ellas habían coincidido en decir es que no puedo más estoy fundía o sea al final las pocas que consiguen llegar lo dejan por salud porque están fundías y entonces esto es otro tema también bueno yo creo que el tema de la salud es uno de los grandes temas de nuestra agenda y me parece que tenemos que hacer muchísima más incidencia de la que hacemos cuando estamos en las protestas en la calle cuando estamos exigiendo a todas las escalas gubernamentales en las instituciones agenda feminista yo creo que este tema no sé cómo tenemos que hacer desde luego tenemos que elaborar algún tacticismo mucho más eficaz porque de esto prácticamente no se habla lo tenemos que colocar o recolocar otra vez en el lugar en el que debe estar porque es que es tan holístico tan estructural tan de todas las cosas que nos pasan nos pasan a todas entonces yo me voy un poco desesperanzada porque es que es tan grande este problema y no es verdad que no le estamos ni siquiera a nosotras no le estamos poniendo suficiente atención no hemos hablado por ejemplo bueno no quiero abrir más melones pero es que es desesperante no sabemos todavía cuáles son las personas objetoras del sistema sanitario público para el aborto desconocemos donde no se puede quién hace quién no hace o sea yo estoy venga que pensar en el problema de una joven de 16 años que viva en un pueblo de Soria que se tenga que ir a tratar de acceder a su derecho al aborto a creo que en Castilla y León por ejemplo si no me equivoco solamente se puede abortar en un hospital de Burgos en una comunidad autónoma que es gigantesca por no decir de mujeres con movilidad reducida en el ámbito rural o sea es que esto es tremendo las mujeres en situación de vientre de alquiler no tienen derecho al aborto entonces bueno o sea es que claro pero es que la mayor parte de las comunidades autónomas no sabemos quiénes son objetores y objetoras por lo tanto no sabemos si el derecho está garantizado entonces bueno si lo está desde luego el desconocimiento es total bueno ¿Alguien más quiere decir algo? si es que cuando cuando Lidia ha dicho que la salud es un foco importante es que os estoy oyendo todo el rato y desde la salud hemos tirado del hilo y han salido todos los problemas y todos los conflictos con lo cual desde la salud y reivindicando la salud y investigando sobre ello estamos tocando casi todos los problemas que nos que nos ocupan y como ha dicho también Guillermina la salud es poder también salud poder autoridad y ahí y ahí estamos y hay una cosa una cosa que yo quería recordaros también porque no lo estamos tocando porque nos hemos centrado en esto pero pensemos ahora a nivel planetario o sea si pensamos a nivel planetario el problema de la salud de las mujeres es algo inabarcable es algo inabarcable pero además a niveles absolutamente básicos básicos mira recuerdo recuerdo por ejemplo un trabajo un trabajo aquel trabajo de investigación que hizo una de las hijas de Marigel no no era la que vivía en África hizo ah era Isabel también ah era Isabel la que vendrá la que vendrá a vernos vale bueno pues ella hizo un trabajo sobre las mujeres que después de los partos me parece que era tenían pérdidas de orina y entonces ella hizo el trabajo pues no sé si en la zona de Kenia Botsuana por ahí vale tenían pérdidas de orina y como tenían pérdidas de orina y no lo podían controlar de ninguna de las maneras las acababan alejando de la de la tribu las enviaban a vivir solas a una choza y sin embargo era una operación que no se cargaba absolutamente nada en solucionar pero para arreglarlo tenían que caminar mil kilómetros y entonces allí tenían un hospital con una serie de sanitarios que podían hacer esta operación y se la podían hacer gratuitamente pero ellas tenían que llegar al hospital y había muchas de ellas que se pusieron en camino y caminaban mil kilómetros o sea a mí cuando cuando leí el reportaje que hizo me dejó impactada porque era una cosa de la que no sabíamos nada por ejemplo por no hablar ya por supuesto de en fin de todas las cosas que les pasan a nivel de enfermedades contagiosas de enfermedades que les pegan de venerias de es inabarcable el mal de las mujeres en el mundo la salud de las mujeres en el mundo la falta de salud en fin bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a todas por venir la próxima sesión la tendremos el 13 de enero si no lo recordaré mal en los momentos es el 13 de enero o sea el primer de unes libre después de de reyes vale y hablamos o sea viene Isabel viene Isabel Coelho ah no 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 perdón perdón viene Consuelo Maite Consuelo y Maite y Beatriz ya veremos hablar de la es que no recuerdo la palabra es Maite si Maite Consuelo Navarro Maite y Beatriz Maite Consuelo Navarro y Beatriz hablar sobre el problema de la salud de las mujeres en contextos de violencia machista vale no es exactamente el título que le pusimos pero era bueno pues muchísimas gracias a las personas que estáis en vuestras casas por haber escuchado y hasta hasta enero que tengáis unas buenas fiestas que os relajéis que disfrutéis del tiempo libre y hasta el año que viene si se puede gracias y hasta el año Gracias.